Y el gallo en el gallinero se sacude y se menea Uy, he viendo las gallinas Pero miro Así le pasa a aquella que me mira y se saborea, mi amor Ay, qué bonito, sí Bueno Mis señoras, mis señoritas Póngase en aguas azules Porque vamos a gozar el sábado, domingo, lunes Y hasta el martes y el miércoles, ¿cierto? Sí, hasta el jueves, hasta el jueves Si en el prequemiro y justicia reacción Hoy no me dejo Contesto de esa manera Sí señor o no señora Como contestan los viejos Soy boyacense, berraco, donde quiera Soy lo mismo Me gusta decirte frente Soy de mi pueblo nativo Soy boyacense, berraco, donde quiera Soy lo mismo Me gusta decirte frente Soy de mi pueblo nativo Pa' enamorar y echar complaz Aprendí yo desde chino Porque esas cosas hacían los abuelos con camino Cuatro deseos cumplió este noble corazón El amar a una mujer trabajó triplica canción Cuatro deseos cumplió este noble corazón El amar a una mujer trabajó triplica canción Trabajar no tengo miedo Porque al contrario lo busco Si me mandan yo hago caso bien lo hago Y no me discuso Deseo una vuelta al país A ver cómo le parece Trabajando encontrará las manos de un boyacense Deseo una vuelta al país A ver cómo le parece Trabajando encontrará las manos de un boyacense Don Laurentino ¡Frente a mí nos costó de estarme juntado y nos picada! ¡Frente a mí nos costó de estarme juntado y nos picada! Cuando el vecino se va de si lo tengo se lo preso Me gusta apreciarlo del pero valoro lo nuestro Es la herencia que es contigo Que mis padres me han dejado Irme con mis tibias fiestas Y bailar batiboleado Es la herencia que es contigo Que mis padres me han dejado Irme con mis tibias fiestas Y bailar batiboleado Voy a coque, canta y baila, pasa una vida sabrosa Y así vivo yo tocando el conejo a las muchachas, tomo a ese corte de luna Dios me dio esta profesión y nací compositor, donde quiera canto y digo, ya sé, sí señor Dios me dio esta profesión y nací compositor, donde quiera canto y digo, ya sé, sí señor Dios me dio esta profesión y nací compositor